hola chicos cómo están hoy el día de hoy acá en chagra chicos vamos a continuar con y en esta ocasión nos estamos yendo a agarrar la última atalaya que está a este lado y viajar a nuestra ciudad natal que es la ciudad de nuestro tío porque queremos ir a recoger el dinero que es nuestro ahora no sé por qué esta atalaya me la marcarán acá siendo de que ya hemos visto el 90% de las flores ahora me está siguiendo mucha gente atrás mío no sé si lleguen a subir tan rápido como estoy subiendo yo pero tal vez no tal vez sí creo que ya lo he perdido bueno aquí fue donde quedamos en el episodio anterior o sea que todo unido que nos falta ahora es ver esta atalaya volver obviamente a la ciudad natal ir a recoger la plata y luego volver de nuevo para acá ah bueno y entregar el sello que sacamos del asesino y que nos falta solamente uno bueno y yo siento que bueno acá hay la atalaya ahí hay otro código que no lo hemos recogido eso es eso lo podríamos hacer después yo creo voy primero a la ciudad y estoy solamente yendo a recoger el dinero nada más ah y entregar bueno y entregar las estatuas de las tumbas no hay nada más que mejorar tampoco tenemos esos acuérdense que compramos los cofres del tesoro pero no los voy a recoger porque si no tiene mucho sentido no sirve de nada y ya con este dinero voy a tener como 67 mil una cosa así y no sé qué voy a hacer con él porque la verdad que no lo tengo en utilidad en este momento voy a hacer con esto 70 mil imagínese y qué hago con él no tengo idea porque si no tengo nada más para construir ah pero voy a entregar los sellos acá voy a encargarte de mejorar voy a encargarte de mejorar eh tengo casi todas las páginas también y me falta solamente una de estas mierdas una solamente una no sé cuál será la misma no sé ese era ese yo creo es como la única lógica que tengo Wei Yu se llama estoy tratando de instalar el sello no me deja ahora es raro porque me falta entonces faltan tres uno dos tres o sea o sea tatuí tatu ah tenía estos sellos acá Ah, ya entiendo, los que brillan son los que tengo Me falta un puro sello ¿Qué es este? Leonido Falta un sello Yo no lo tengo A ver, no importa, es uno, no es nada Ahora igual, como que te lo hacen sacar como, no sé, por lo que siento Como casi terminando el juego, porque la verdad que Ya no me falta tanto esto para acabarme el juego Y he sacado los sellos de a poco O sea, los he ido sacando mediante video avanzando Como bien se he visto en la catacumba He sacado los sellos Y hay uno que me falta todavía Raro Prácticamente no te dejan jugar con la armada Algo así Algo como, es lo que siento Porque, claro, si todavía me falta uno Si todavía me falta uno Pues si algo pasa Mucho mejor Ya lo tengo Gracias No puedo ir a Venecia Allá no Yo creo Nem sé si, el Creo Pero no sé Au fling Parece que no aquí, ok Pero Pero... Si, me equivoqué. Era ese. Bueno, voy a agarrar este libro. Estoy a la mierda del mundo. ¿Qué pasa? Ahora fíjense que no puedo pasar para allá todavía. Todavía no puedo... Me desincronizo si es que paso para allá. Y yo supongo que el escode, o sea, el libro... Está por acá, o sea... No lo hagas. A por él más rápido. Ya no le veo. Allí, allí. Tiene cuatro que están desincronizados. Cuatro de mis guías. Por eso es que no... No salen. No salen. O sea, yo quiero ir hacia el code. y todavía no me deja, creo. No estoy seguro, pero me parecerá que no. Voy a intentar, vamos a subir este edificio, voy a seguir avanzando. Pero si yo cruzo... Si yo cruzo a ese lado, me desincronizo completamente. Y el código que yo quiero está a ese lado, así que me quiero. Sí, está a ese lado. Fíjense dónde estoy yo, ahí no se puede entrar. No se puede. Pero voy a tener que ir acá nomás. Y después ya volver allá, no sé. No, en este momento no me permiten entrar a buscar ese código. Voy por la atalaya y voy por el... Y bueno, el código que está allá y después me voy a ir a hacer la misión principal y seguimos a ver. Aquí todavía no me conoce nadie porque como ya me limpié el nombre, bueno, quedé impune. Ahora, ese tipo que está corriendo allá, son los tipos que divulgan mi nombre por todos lados. Ahora, no lo voy a hacer daño porque en este momento no necesito hacer daño. Cuando tú matas uno de esos, tienen pos reales. O sea, cuando estás realmente, te están siguiendo porque están en una forma. Te ayuda muchísimo. Y esto es algo que aprendí, o sea, que me costó darme cuenta. Mucha gente puede decir algo que es imbecilidad, pero puta, me costó darme cuenta de que yo no podía subir por ahí. Y ahí hay un cofre. Ya. Y aquí ya no queda nada, o sea, fíjense que ya no hay ninguna otra atalaya y nada por el estilo. Pero voy a agarrar eso, que estoy súper cerca. Y voy a morir. Y voy a morir. Tal que más. Que no se deben comer peces. De los canales de los canales de la ciudad. Tengo 70.000. Y no sé qué hacer con ellos. Que lógico es sentirse inútil, o sea, sentirte... O sea, no inútil, pero sentir que tienes tanto dinero y que te sirve. No sé qué anda buscando. Ya sé lo que es el de la gente millonaria. Cuando tiene dinero no saben qué gastar. Y no sé qué fazer con ellos. Pero es que no tantas. No sé por qué desincronicé esa fila, ¿sabes? No, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No tengo ni idea. Ya, bueno, ya una vez hecho eso, simplemente queda ir a la misión. Así que ya la juega. No me mates, por favor. Seré un desastre, pero conozco mi oficio. Vení. Qué conozco mi oficio y calúpan. Qué loli. Me ha encantado este juego, realmente me ha encantado asi. Mucho tiempo que no lo jugaba y nunca me lo di vuelta creo que al 100%. Yo no me acuerdo, por lo menos, mira que estoy ahora acabando, pero bueno, estoy casi acabando Le he pasado muy bien Le he pasado muy bien ¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera ¿Se lo dijiste tú mismo, en persona? Sí, se lo dije yo mismo Me molesta que no confíes en mí Lo mismo digo A lo mejor llega con los demás, tenemos un paseo ¿Cómo van las cosas en palacio? No, demasiado A Mozenegro le influye mucho He intentado preparar el terreno haciéndole sugerencias, pero él prefiere escucharla Tendrás que esforzarte más, y entrar en su círculo privado Sí, lo comprendo, pero es más difícil que creer ¿Y por qué, Carlos? No lo sé, creo que al dogo no le caigo bien ¿Por qué será? No es culpa mía Siempre intento agradarme, indago sobre sus gustos y procuro satisfacerle Las mejores confituras de los huertos de Cerdeña, la última moda de Milán Ya, te comportas como un lisonjero ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Adulador, lameculos, pelota ¿Quieres que siga? Bastardo, tú no lo entiendes No tienes ni idea de la presión que sufro allí Ah, así que no tengo ni idea No, ni remotamente Eres un funcionario en el gobierno En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el dogo Y en un baño día y noche ¿Ya te gustaría? Aléjese No, ahora me vas a escuchar Casi lo tengo Podemos reclutar al dogo para nuestra causa, estoy seguro Solo necesito algo más de tiempo El tiempo es un lujo del que no disponemos Enseguida Vuelve a ver, ¿eh? Oye, estoy en un lugar ¿Tienes el tiempo? ¿Tenemos el tiempo? ¿Tenemos el tiempo? Ni se te ocurra Tengo dos robos Me duelen mucho los pies, no podemos sentarnos en algún sitio ¿Conoces algún lugar que sea seguro para hablar de estas cosas? Si quieren sentarme Pero están aquí, quieren sentarse a conversar, pero bueno, vamos a esperar No voy a estar aquí Vale, voy a entrar Buenos días, primo Señor Carlos Creíamos que Emilio venía contigo Emilio está muerto ¿Qué? ¿Cómo? El asesino El mismo que dio cazados, Parchi Está aquí, en el cielo Así es Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte Es posible que esté aquí mismo sin que lo sepamos Atacó a Emilio en su propio palacio ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos Debemos actuar ya Pero Marco, estoy tan cerca Dadme unos días, si consigo No, ha de ser esta semana Deberíamos seguir andando ¿Y qué opina el español de este cambio de clase? ¿Por qué no los mató? La situación es más que evidente Estoy de acuerdo Debería elegirse a la persona que organizó toda esta operación Y que concibió un plan para salvar a esta ciudad No niego que la astucia técnica tenga que... Ah, tengo que guardar la distancia Pero para gobernar ¿Y qué opina el español de este cambio de cráneas? Pronto podrás preguntar Voy a matar urbo ¿Es que ha venido? ¿De Roma? Eso me han dicho Aún son muchos todavía Falta muchos ¿Sobre quién de nosotros ocupa el puesto? Dos, tres, cuatro No sabía que había que tomar una decisión La elección es más que evidente Estoy de acuerdo Debería elegirse a la persona que organizó toda esta operación Y que concibió un plan para salvar a esta ciudad Ahora todos no son corruptibles No niego que la astucia táctica tenga su valor Mi buen Silvio Pero para gobernar hace falta sabiduría No lo dudes Calma, calma amigos, por favor No hay consenso ¿Es posible que alguien quiera elegir a un barbarito? ¿Tú creerás que vas a pasar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y por qué no a mí? Yo soy el que ha hecho todo el trabajo duro Basta No tardará en llegar ¿Seguro que va a venir? ¡Sí! Caballeros Deberíamos movernos para atrás Creo que nos están vigilando ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Gracias, Dante Cabinaremos a tu paso Este guardia es un hallazgo, primo ¿Cuánto le pago? Quizá no tanto por siempre Me ha salvado la vida dos veces Aunque no es el conversador más ameno del mundo Y pasarás una hora que nunca olvidaré ¡Basta ya de cháchara inútil! La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros Y nadie os ha dado permiso para hacer planes Perdónenos, maestre Solo queremos servirle El plan es este El Dogo Mocénico morirá esta noche Una vez eliminado Marco ocupará su lugar Muchísimas gracias, maestre Bien Grimaldi Tú eres el más cercano a Mocénico Así que tu misión es vital Si nos sirves bien No lo olvidaré Acompáñame No quiero derramamiento de sangre, ¿entendido? Todos deben creer que sin la muerte no hay Tiempo, maestra ¿Cuándo estás más cerca de él? Tengo acceso a todo el país Puede que no preste atención a mis palabras Pero confío en mí como en una de los sueños Perfecto Quiero que entres en la cocina Y en su comida Así va Marco, ¿puedes conseguirnos con urgencia un veneno apropiado? Y eso se lo dejo a mi primo Es todo un experto en ese... Como que alguien me tiene visto Una cosa así Ah, Silvia Estoy a tu servicio, maestra ¿Qué brebaje será el mejor para esto? Hablaré con los socios que tengo en las calles Pero creo que podré conseguiros algo de carácter Ya, ¿y en qué consiste? Es la forma más eficaz de arsénico Y muy difícil de detener Si alguien no viene a salvarme pronto Voy a morir Va a ver, va a ver Está decidido Como que se guio esa parte Si tienes tiempo Muy bien, esto puede ser divertido Ahora sí, amigo Disfruta de los platones de la vida No puedo saberlo Eres un torpe ¿Por qué no te has apartado? Ven a conseguirla A la vida enorme del libro No hay manera de voltar Estas siempre estamos Al tiempo Vamos a parar Es que es insoportable ¿Qué? ¡Uff! Para Sacha Bastante larga la reunión Disculpa maestro Pero no es un poco peligroso Para ti Involucrarte tanto En los detalles concretos De nuestros planes No he tenido más remedio Que intervenir en persona Los Pazzi nos decepcionaron En Florencia Espero que vosotros No lo hagáis No te preocupes maestro Los Pazzi eran un atajo De inútiles Yo no sé que era él Pero es Los Pazzi eran una familia Poderosa y respetable Pero fueron aniquilados Por un solo asesino No subestimeis A este nuevo enemigo Que ahora merodea Por vuestra ciudad O los Barbarilo Correréis el mismo destino Debéis actuar Cuanto antes Ah, es una sola familia Debo regresar a Roma El tiempo es crucial No nos falléis Ah Ya O sea Vosotros tendéis que viajar A Roma después Definitivamente Entonces falta todavía mucho Porca miseria No debería haberlos perdido De vista Tengo que ver a Antonio Cuanto antes Y quiero arreglar El desaguisado Que acabo de cometer Entiendo O sea Todavía falta No es que No es que Que poco No, no, no Queda bastante Tengo que matar A esta familia entera Todavía Ya, ok Pero matando a esta familia Después ya Si ya Debería matar a este tipo Como algo así Ahora Todavía hay una parte De Venecia Que no puedo acceder Así que Supongo que Me falta todavía Una gran parte Eh Eh Así que nada Chicos Yo creo que Eso va a ser Por el día De hoy Voy a intentar Entrar a esta casa De este lado Eh Ya saben Suscribanse Dejen like Comentenlo Por el video Compartan el canal Y ya Los estaría viendo En un próximo Episodio de Assassin's Creed 2 Eh Que aún nos falta La verdad Aún nos falta No sé si bastante Pero por lo menos Una gran porción Así que eso Cuídense Que aún nos falta